Buenas noches Carlitos, gracias, igualmente el buen año para vos y para toda la audiencia. Bueno, decíamos, novena fiesta provincial de la Marea, una convocatoria que está sumando la mayoría de artistas sanantoñenses, bueno, le da la posibilidad de mostrarse ante los sanantoñenses, también a algunos turistas que nos visitan, eso es también la posibilidad de mostrarse un poquito, ¿no? Sí, la verdad que la fiesta de la Marea para mí tiene algo especial, a mí la primera vez que me tocó cantar con un público masivo fue en esta fiesta, fue en el anfiteatro, allá por la gestión de acuerdo que estaba Sandra Aceitunes y ahí me ha tocado venir muy pocas veces, creo que una sola vez más, ya con un grupo de folclore, con mis amigos y después a hoy, y la verdad que agradecido por lo que se vio, por el momento que viví, porque a la gente le gustó lo que le traje y bueno, era la idea. Bueno, sí, la gente quiere un poco de alegría, quiere moverse un poquito, ponerle un poco de buena onda, que es lo importante más allá de las cosas que pasan en el cotidiano, ¿no? Y si hablamos de lo tuyo, en este repertorio que siempre haces, bueno, ¿ha valido algo? ¿Estás sumando más cosas para este 2020 que ha comenzado? Estamos sumando, sí, estamos sumando algún que otro latino conocido, algún que otro rock nacional también, algún que otro romanticón ahí que esté dando vuelta a esos clásicos, así que sí, para que la gente lo cante, la idea, que por ahí me preguntan qué haces o qué género, y una que sepamos todos, o la típica milanesa con papas fritas que a todos les gusta, por ahí te cansa, pero a los dos o tres días ya tenés ganas de comer, bueno, es lo mismo, te puede cansar una canción, el ejemplo, vamos con Despacito, que hubo un año que se escuchaba a full, y bueno, hoy lo hacemos de vuelta, la gente lo sabe, hace palmas, así que bueno, gracias a la gente, porque hace que el tema tenga vida por ello. Leo, en este caso, comenzó el año 2020 con la música que estás haciendo, ¿no? Hay posibilidad de trabajar en algún lugar, ¿qué surge? Después ya un poquito lo personal también, ¿no? Pero con la música, ¿qué surge? Gracias a Dios, con el sonido que tenemos con un amigo, nos han llamado para hacer un espectáculo también, de a poquito en alguna que otra parador de acá de San Antonio, así que bueno, ya estamos agradecidos por eso, obviamente en algunos días vamos a ver si sacamos la fecha, pero también me postulé para la fiesta del trabajador portuario, a ver si me convocan, bueno, es la idea de ir al puerto y tratar de colaborar en la fiesta que se pueda, o con las instituciones que se pueda y que lo necesiten, ahí voy a estar, así que no hay problema. Bueno, en lo personal, el 2019, cerrando el año, te pusiste una meta también, un poco con el deporte, por una amplio calidad de vida, buscar estar mejor, y bueno, en el grupo Dinamita también te ha llevado a moverte un poquito. Sí, sí, el 12 de agosto arranqué, ponele que dos semanas antes empecé a mirarme y dije, bueno, sí, vamos a... por el hecho del mañana, ¿no? Y por ahí también, de a poco, no apurarnos, ahí está Gustavo Montiel, que sabe más o menos el ritmo que uno puede llegar a llevar, y bueno, y después personal, ¿no? Si hoy camino, bueno, mañana troto, y si mañana troto, troto, no sé, 200 metros, tengo que trotar dentro de una semana 400 y así ir tratando de superándose, así que bueno, de a poquito fue saliendo, de a poquito fuimos bajando, la ropa ha quedado grande, hemos comprado talleres más chicos, el saco ha entrado de vuelta, así que bueno, esos son los resultados de a poco y estoy contento por eso. Bueno, este fin de semana hubo dos pruebas atléticas, ¿te sumaste alguna a caminar o que sea? No, porque todavía no puedo cruzar la calle y comer chicle, o sea, si cantaba acá, no podía hacer las dos actividades que hay en las grutas, así que, pero bueno, fui a acompañar a Romina que ya corre, así que estuve viendo un poquito y la verdad que hay mucha gente que se suma, y lo lindo que se suma es la gente que por ahí piensa que no puede hacer, como yo que lo pensaba, dije, bueno, es ir a poco, tranquilo, y cuidarse las comidas, por ahí cuesta, pero bueno, por ahí un permitido ahí. Leo, te agradezco como siempre, buen comienzo de año y bueno, disfruta de esto que te gusta, la música y que la gente se prende también, porque hoy la gente lo motiva, que eso se vio desde el escenario, que cuando tiraba una onda importante, por eso que quiere la gente. Sí, lo bueno es que la gente se engancha, que la gente se ríe, que la gente disfrute, que la gente la pase bien y se vaya a la casa contento de la fiesta de la marea, porque creo que el anfiteatro es un lugar que necesita mucha más vida en San Antonio en las temporadas, creo que los últimos años se usaba dos o tres veces al año, y esperemos que ahora se pueda usar un poquito más, porque hay mucha gente que no puede, vecinos que no pueden llegar a las grutas o ver los espectáculos que en las grutas hay, y bueno, acá hay varios artistas locales, varios, o pueden traer a algunas personas de la gruta para acá, al anfiteatro y utilizarlo para que los vecinos pasen un lindo momento, así que de a poquito está bueno ir regalando eso. Leo, te agradezco y buen año, viejo. A vos, Carlito, dejáme mandar saludos, que la Isabel siempre viene, mi abuela, la Yoli también está presente a full, bueno, el recuerdo de mi viejo, de Albertito, que lo tengo siempre presente, y bueno, a mis amigos, a mi ahijada, que también está, a Ailín, a todos los chicos y las personas, los vecinos que tiran buena energía y buena onda, que hace que uno se sienta contento y se sienta, no sé, un Rolling Stone ahí arriba, así que muchas gracias, Carlito. ¡Gracias!